¡Empieza el juego! Jamás había visto a los Superstrikas con esa clase de formación de defensa. ¡No sorprende! Considerando que su equipo no ha aparecido. ¿Qué estará pensando el entrenador? No tengo idea. ¡Él tampoco está! ¿Los defensores suplentes podrán detener al Rey de la Zamba? ¿Qué? ¡No tendrán que hacerlo! ¡Dancing Rasta hizo una jugana espectacular! ¡Ahora todo está en manos de Superstrikas! ¡Hasta sus mejores atacantes están ayudando en la defensa! Pero la pregunta es, ¿por cuánto se mantendrán así? Casi llegamos al medio tiempo. No se permitan errores ahora. ¡Y aquí viene el Balmentieri de nuevo! ¡Este debe ser el último ataque del primer tiempo! ¡Y por primera vez, Donaldo logra superar a Dancing Rasta! ¿Los defensores suplentes detendrán al Rey de la Zamba? ¡No! ¡Sus movimientos son demasiado impredecibles! ¡Éxtasis para el Parlamentieri! ¡Pero agonía para Superstrikas! ¿Es algún espectáculo de medio tiempo sorpresa? ¡Sus compañeros lo hicieron bien, amigos! ¡Y ahora es su turno! ¡Vala! ¡Y este va a ser un aterrizaje muy interesante! La segunda mitad está por iniciar y tenemos reportes no confirmados de que... ¡Benda! ¿Podrán ser? Pero por la forma en que jugar Honor Show y Block, el juego anterior deberían mantener a sus suplentes. Y el gran encuentro inicia su segunda mitad. Después del último partido, pensé que estarían asustados. Haré que deseen haberlo estado. Y recuerden, observen el balón, no al hombre. Entrenador, ya lo intentamos y nos fue muy mal. La cancha es muy impredecible. Por favor, amigo. Sé que no es la ideal, pero... Tienes que aprovechar al máximo la situación, ¿no? ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡Norty Block le quitaron el balón! ¡Y al mismo tiempo! ¡Guau! ¿Cómo consiguieron que Donaldo fuera tan predecible? ¡Blargoy! ¡Increíble! ¿Vieron? Una cancha impredecible es la forma perfecta para prepararse para un jugador impredecible como Donaldo. Pero, ¿en qué nos ayudará si no podemos volver a tiempo al juego? No se preocupen por eso. Nuestro transporte ya casi está llegando. Pero antes de irnos, quiero intentar una jugada más. Ya vi lo que han aprendido los defensores. Ahora es el turno de los delanteros. ¡Gol! Superstricas han logrado empatar contra el parlamentario en Brasil. Y demostraron que Donaldo puede ser detenido. Fue un gusto hacer negocios con usted. De hecho, tengo un pequeño trabajo más para ti. Así van desapareciendo dolores y hachaques. Sí. Creo que acabo de ganarme mi insignia de relajación, ¿verdad? Chicos, vengan a ver esto. ¿Recuerdan cuando Nord dijo que Alberto Ventura jamás pudo salir de la selva? Sí. Fue porque pasó el resto de su vida relajándose en este hotel. ¡Nord! ¡Qué lástima que Nord no esté aquí para ver esto! Aún no entiendo por qué quiso perderse de esta mega relajación. Nord odia todo esto, ¿recuerdan? Así que le di otra oportunidad de convivir con la naturaleza. ¡Es tope! ¿Sortestricas podrá contener a líquido sin Twisting Taller? Shakes inmediatamente marca a líquido. Pero no debes ser experto para saber que no es suficientemente rápido. Demasiado pronto, Brenda. Demasiado pronto. Y ahora Nord Shaw marca a líquido. El entrenador no se da un solo centímetro a Hidra. Líquido se dispone a disparar. Pero Nord Shaw ha hecho una barrida increíble. Es un muy buen inicio para Superstricas. Shakes y Nord le han hecho la vida muy difícil a líquido. No sé si mantendré este ritmo a los 90 minutos. Tal vez no tengamos que hacerlo. Sígueme a la corriente. Prepárense para iluminar sus papilas gustativas. ¿No tiene hot dogs? Dijeron que comerían lo que fuera que sirviera. Sí, pero estamos en un partido de soccer, amigo. Tendrías que vender hot dogs. Esos son para los Superstricas. Si se los doy a ustedes, que van a... Oh, qué bien. Dos hot dogs salen de inmediato. Entramos al último tercio y aún no hay señal de Twisting Tiger. Wow, Líquido. Eres muy rápido. ¿Qué? ¿No lo sabías? Qué pena que no puedas probar que eres el más rápido. ¿Qué? Tiger logró derrotarte en tu cancha submarina. Ah, hola. Yo abandoné el juego submarino. Seguro que sí, hermano. En un partido real vencería a Twisting Tiger en cualquier momento. ¿Ah, sí? Demuéstralo. Claro, solo quieren que les dé la llave. Buen intento. Este partido no es por el orgullo. Es por los puntos. Finalmente, la estrategia de dos a uno de Superstricas fue vulnerada y superada. Y allá vemos a Líquido celebrando con su camisa. Oh, no. ¿Qué? ¿Cómo me quito ese cinturón? Con mi amuleto de la suerte. Ah, entrenador. La clásica celebración de Líquido. Él no la hizo. ¿Y? ¿En serio? Métame y lo descubriré. Ni siquiera podrás acercarte Líquido con ese cinturón. No oportunidad es lo único que necesito. Cientos de cook dogs. ¿Listos? ¡Paga de pagar! ¡Quiero uno especial! ¡Por favor, quédate uno especial! ¡Dos para mí, por favor! ¡Yo quiero uno especial también! ¡No, mejor de veros! Gracias, Chef. Debemos irnos. Está pasando algo importante. Buen viaje a la mala nutrición. Díganle a sus amigos, ¿sí? Un cambio de Superstricas. ¡Finalmente! ¡Finalmente! ¡Twisting Tiger es demasiado lento! ¡Y una oportunidad! ¡Finalmente! ¡Guau! ¡Twisting Tiger lo está dando todo! Pero no funcionó. Parece que al fin descubriste que tu amuleto no te da suerte, hermano. Tú deberías preocuparte por tu amuleto de la suerte. ¿Qué? ¿Alguien estaba usando un cinturón con plomos? ¿Pero eso significa...? ¿Creías que el entrenamiento submarino te hacía más rápido? No es nada comparado con entrenar con este cinturón. ¡Qué tipo de T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T? ¿Qué? Parece que la corriente cambió de sentido. ¿Qué pasó, amigo? Creí que derrotarías a Twisting Tiger cualquier día. ¡46 kilómetros por hora para Tiger! ¡Pero Líquido continúa atrás de él, Mike! ¡No! El volante de los Súper Stringas ya es alguien supersónico. ¡38 kilómetros por hora! Los Súper Stringas buscan ser acertivos desde el inicio. Igual que a sus fanáticos. Fía bueno que aceptaran la derrota en balones de los pies de Rasta. Zultanes, 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 Zultanes. ¡Curtanes, Zultanes, Zultanes! Nesta sesh sectorial. ¡ mala cetera! ¡Fuelan al arjero! Ir match the behaviours! ¡Sublime! ¿Podrá consumarlo? ¡Oh! Shaxx ha fallado terriblemente. Sultanes, 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 sultanes. No sé lo que me pasó. Tenía el movimiento listo. Jugar con el público en vivo es totalmente distinto a entrenar con simuladores. Mantén las cosas simples la próxima vez, hermano Shay. ¡Sí! Pásale el balón al jugador con la perfecta... ¿Concentración? Eso era. Mucho mejor. ¡Pero ya voy tarde! ¡No se va a enfurecer! ¡Un atajo! ¡Acceso total! Creí que en verdad esto era de acceso total. ¡Sultanes, sultanes, 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 sultanes! El apoyo de casa ha golpeado el ataque de los Súperescritas. ¿Ahora ayudarán a los Sultanes a tomar la delantera? ¡Sultanes, sultanes, sultanes, sultanes! ¡No se hace al sur o al oeste, pero con honor perderás! ¡Guau! Los fanáticos a los Súperescritas en verdad están haciendo su parte. Sultanes, 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 sultanes. ¡Pero no son nada comparados con esta multitud! ¡Es como si los unifieds entren a un onceavo jugador en la cancha! ¡Sultanes, sultanes, sultanes, sultanes! ¡Soltanen! ¡Soltanen! Y todo gracias a los fans. ¡Soltanen! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Déjenme pasar! ¡Soltanen! 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 ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Sí, ¿qué haces? Esta área está prohibida. Para todo el mundo. Para todos. ¿Acceso total? ¡Y no regreses! ¡Jamás! ¡Guau! Muy decisiva la primera mitad, ¿no, Brenda? Sí. El equipo con más fanáticos gana. Nico tenía razón. En realidad no sabes lo que es estar ahí. No lo sé, chicos. Hay algo muy extraño en ese ruido. Allá suena como un millón de personas. Y no 150 mil. Sí. ¿En dónde se esconden, Shakes? ¿En la pista de hielo o en el zoológico de mascotas? Pases de acceso. De hecho, el mío no lo traigo en este momento. Los pases de acceso son el único modo de acceder a áreas restringidas. ¡Ay, no puede ser! ¡Spensa! ¿Dónde estabas? ¡Al medio tiempo! Eh, no lo sé con exactitud. Este lugar es inmenso. Con andadores eternos. Y sodas interminables. Ay, lo lamento. No he podido ser un fan digno de ustedes. Pero te prometo que daré el 120% en la segunda mitad. ¿Qué? ¿Shakes? ¿Hay un yogur viejo dentro de mi maletín? Por favor, ve por el polvo pica pica. ¿Papa usada? Perdón, tarta usada. ¡Lo tengo! Algo extraño está pasando aquí. Utiliza el pase de acceso para investigar. Ven conmigo, Frank. ¡A trabajar! ¡Spensa! ¡Detente! ¿Qué pasó con tu promesa? Los Superstricas nos necesitan ahora más que nunca. Frank, ser un superfan no solo se trata de lo que hay aquí. O acá. También de lo que está ocurriendo allá. Sí, está bien, Detective Spensa. Vamos a investigar. Pero necesitamos hallar un modo de burlar a esos tres científicos mal encarados. ¡Ah, tengo una idea! Debes hacer algo. Esto no está funcionando. Bien. Y entonces fue que me di cuenta que E es igual a M por C al cuadrado. ¡Sí! A mí me pasa eso todo el tiempo. ¡Sí! Reinicien la máquina para la segunda mitad. ¡Tenemos energía! ¡Amplificadores calentándose! ¡No! ¡No! 150.000 fans no fueron suficiente y el jeque añade un par de millones de decibeles en la parte de abajo de la cancha. ¡Ah! Con razón los Superstricas no soportaron el ruido. ¡Tenemos que desactivar esta cosa de algún modo! Y... creo que ya sé cómo. ¿Y cómo? A trabajar. El partido está por iniciar. Veamos si Superstricas pueden dar una mejor impresión en la segunda mitad. Ah, no lo creo, Mac. Cuando creímos que nada podría ser peor para los Hombres de Rojo, sus fans nos abandonan. ¡Shakes! ¿Qué le dijiste a Spencer? Pues sea lo que sea, creo que no entienden nada sobre señas manuales. Sin recursos y sin fanáticos, ¿podría haber algo aún peor para los Superstricas? ¡Sultanes! 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 ¡Ahí está la señal! ¡A trabajar, señores! ¡Sultanes! 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 Sultanes, Sultanes! Ánimos, super fans. Llegó la hora. Sultanes, Sultanes! Tal vez todos los equipos de la Superliga deberían construirse un estadio más grande. Oigan, científicos mal encarados. Ustedes no pueden estar aquí. Esta área está restringida. Nosotros no vamos a ir a ningún lado hasta que no desactivemos esa máquina. ¡Sí! ¡Claro! ¡Así es! Nuestro generador de decibeles está hecho de alación de titanio. ¡Titanio! Es prácticamente indestructible. Prácticamente. Pero nosotros ya conocemos su debilidad. La debilidad de cada máquina. ¡Súperfans! Uno, dos, tres... ¡Disparets! Una fantástica tajada de Big Bo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Rápido, muchachos! ¡Vamos a entrar a la cancha y a opacar ese ruido! ¡El cántico de los sultanes desapareció! Exacto. ¿Qué pasaría? Ellos lo lograron. Las clínicas ganarán. Son la ley y lo verán. Los recolallas no tendrán. ¡Una porra de los superfans! Hasta yo conozco esa señal. Vamos, hermanos. Ganemos este partido para los fans. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué tal la clásica, Fran? Entonces cuenta, Spensa. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Súperfricas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!